Los caricaturistas del Ecuador tienen doble razón para festejar. Primero, porque el 16 de diciembre se celebra el Día del Dibujando. Y segundo, porque la Contraloría predeterminó la salida de Carlos Ochoa, el Superintendente de Comunicación. Hoy vamos a visitar a Javier Bonilla, o más conocido como Bonilla. Él es el caricaturista más representativo del Ecuador, quien ha recibido dos sanciones por parte de la Supercom por dos caricaturas que realizó. Por esto, si se da la salida de Carlos Ochoa, sería un bingo para todos los periodistas y caricaturistas del Ecuador. Ya tenemos nuestro regalito para Bonilla. Buenos días. Bienvenida a Cáritas. Gracias. Siga, por favor. Ya nos encontramos aquí con... Bonilla. Conmigo. ¿Cómo estás, Bonilla? ¿A cuál de los dos? Feliz de verles, recibíles aquí en mi casa, a ti, Gaby, y a ustedes, amigos, también. Sabemos que este 16 de diciembre se celebra el Día del Dibujante y queremos saber sus primeros pasos en el dibujante. Yo empecé dibujando como todos los niños en las paredes, pero a los 17 fue la primera vez que publiqué. Después ya a los 21 años regalaba mis dibujos al comienzo, el diario hoy, y poco a poco se fue desarrollando así, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta que el dibujo era lo tuyo? Bueno, siempre digo, ¿no? Que como los dibujos me salían chuecos, entonces yo dije, esto es perfecto para la política. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera caricatura? La que recuerdo fue la primera que se publicó en el diario hoy, que era de un funcionario, el secretario de la administración, a quien yo dibujé con un cuerpo de bisagra y el título del dibujo era La Venia. Ya fue un poco duro el dibujo, pero fue la gran alegría. Cuando ves publicado tu dibujo por primera vez en tu nombre, en un periódico, es maravilloso. A menos que sea en la página mortuoria. Que aparezca tu nombre no es agradable. Y durante tu carrera, ¿qué piedritas en el zapato encontraste? Más que piedritas, en los últimos 10 años lo que ha habido es molones y no precisamente en el zapato, sino una lluvia de pedradas, ¿no? Que han sido, eran insultos, ataques, estigmatizaciones en general al ejercicio del periodismo. Yo creo que hay otro motivo para celebrar. Primero, el 17 de diciembre ya era el dibujante y que la Contraloría ha predeterminado la salida de 8. Tiene doble festejo. Maravilloso, oye, dos pájaros de un tiro. Muy bien, de parte de la posta le hemos traído un regalito. Paramba, qué cosa tan maravillosa. Hace años que no me regalan un calzoncillo, qué maravilla. Esa fue nuestra primera opción, pero ahí encontramos la segunda. ¿Pero puedo sacar? Sí. ¿Puedo sacar el calzoncillo? Sí. Ah, qué lindo, qué lindo. La primera parte del regalo es esto, para que nunca se olvide el personaje. Y la segunda parte es que Luis Eduardo y Anderson se pusieron artistas e intentaron dibujar. El primero es de Anderson. Ah, soy yo, según Anderson. Ya nos vamos a ver, no Anderson. La segunda página es el intento de dibujo de Luis. Muy parecido. Chuta, se fregaron los dos conmigo. Ya, no, muchas gracias. Eso es todo, Tomonil. Y por último, nos vamos a destruir con una foto al estilo perrito. ¿Qué? No se hable pensado, es todo esto, al estilo perrito. Eso nos crea así el mismo. Ahí vamos. ¿Y cómo es el...? No. 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 ¡Gracias!